Este fin de semana, con una presentación de dos horas, la compañía nos presentará diferentes extractos de piezas musicales famosas como el Cascanueces, la Bella y la Bestia y el Lago de los Cisnes. Los detalles los revisamos en el siguiente informe de Pablo Neto. El Russian State Ballet se tomará en los escenarios de nuestro país para presentar un compendio de famosas piezas clásicas, tales como el Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente, Cascanueces, entre otros shows. La gala del Russian State Ballet, que trae sus figuras más importantes, es dirigida por el destacado bailarín Víctor Davidov. La presentación tiene fragmentos de piezas de ballet clásicas, como Cascanueces, Don Quijote, El Lago de los Cisnes y otras. Este tipo de baile es el arte más lindo, porque no involucra ninguna palabra, solo se expresa a través de la música, el vestuario y el movimiento corporal. Su puesta en escena contempla un laureado cuerpo de baile, entre ellos los primeros solistas, quienes por primera vez llegarán a nuestro país. El Ballet Nacional de Rusia es uno de los mejores espectáculos del mundo, por lo que es una función que niños, jóvenes y adultos pueden ver y apreciar con sus propios ojos. La presentación es maravillosa y tienen que verla por sus propios ojos. El espectáculo pretende brindar al espectador una experiencia llena de buena música, bailes y un mes.